¿Vamos lluvia y temperaturas cálidas para mañana nuevamente? Muy buenas noches compañeros, así es, durante los próximos días vamos a ver estas mismas condiciones, lo vimos durante el día de hoy, lluvias, tormentas, algunas de ellas incluso todavía persisten en sectores hacia norte de nuestra región, Fort Collins, viendo algo de precipitación hacia lo que es el sureste también, sin embargo ya durante las próximas horas esperamos que estas se disipen y sí nos dejan con un panorama sumamente estable a lo largo y ancho de nuestro sector, pero estas ya prometen regresar para el día de mañana. A lo largo de hoy también estuvimos viendo algunos avisos, sobre todo por tormentas eléctricas, estos también se han disipado, lo que nos queda al momento es esta vista hidrológica, pero ¿qué significa esto? Bueno, significa que a causa de esas temperaturas cálidas que se han estado suscitando, las montañas que todavía tienen hielo comienzan a deshacerse y por supuesto el riesgo sobre inundaciones, sobre todo en los ríos, en los lagos, ya se producen sectores hacia el oeste, se ven mayormente afectados, así que definitivamente si usted planea ir a un río, tenga mucha precaución ya que este podría desbordarse, al momento no tenemos ese riesgo alto, sin embargo sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora nosotros a nivel local para el día de mañana, panorama sumamente similar, comenzamos a las 7 de la mañana con 63 grados, vamos a ver que las temperaturas comienzan a ascender, vamos a mantener el panorama estable, a eso de las 2 de la tarde, llegamos a nuestro punto máximo de temperaturas 88 grados, vamos a estar registrando y ya para las 5 de la tarde cuando usted esté saliendo del trabajo, si esa posibilidad de lluvia va a aumentar, tenemos 50% de probabilidad y así mismo las temperaturas comienzan a descender, pero nuevamente contamos con temperaturas por encima de lo normal, que no solamente se quedan con nosotros para el día de mañana, sino como lo ve en pantalla, se extienden durante el resto de la semana, inclusive estaremos viendo condiciones un poco más cálidas, el viernes lo puede ver, 93 grados, se extiende este panorama para el fin de semana. Aquí hay...